lo primero agradeceros a todos los que poco a poco os vais suscribiendo a mi canal me dais un like también me ayuda mucho dejar un comentario todas esas cosas ayudan al canal hoy os quería hablar de este aparatito que es un machacajos lo hay en muchas casas y si no pues lo conocéis es muy sencillo porque cuando hay que hacer un ajito muy picado con la salsa tal pues nada metemos aquí el ajo aplastamos y fijaros que agujeros pues por aquí sale muy muy picadito pero el misterio de esto ahora ya no se ven tanto antes se veían más estos machacajos con este palo aquí y ese agujero ahí para que ese es el agujerito pues es muy simple vamos a coger una aceituna la metemos aquí bajamos el palito bajamos el palito y ya lo vais viendo hemos hecho una aceituna sin hueso aquí está el hueso vale es así de simple voy a limpiarme porque estas aceitunas que tengo aquí son garpacheras que están muy buenas pero manchan un poquito ya como veis es un un truquito muy simple pero muy útil porque nos ayuda a aprovechar al máximo esto y en un momento dado si necesitamos unas aceitunas sin hueso y a veces pues no las tenemos pues nada un poquito de paciencia se le quitan unos cuantos huesitos a unas y ya está preparado bueno pues nada más si os ha gustado ya sabéis os podéis suscribir a mi canal dan un like y también podéis compartir este vídeo hasta luego